Estás triste en la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no eres más Yo no sé si fue como haría La culpa fue y ya Aquí está en la noche Te fuiste antes de tiempo sin hablar No quiero más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar No quiero más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar No quiero más No quiero más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!